Desde la Secretaría de Salud y la Mesa de Diversidad de Sonzón, se realizará una jornada de toma de muestras de VIH a las personas que sean miembros de la comunidad LGTBIQ+, del municipio. Las personas interesadas en hacer parte de la jornada de toma de muestras deben realizar una inscripción previa en la línea telefónica 320-688-7032. El plan de intervenciones colectivas es un convenio que se tiene entre el municipio de Sonzón y la de ese hospital San Juan de Dios y queremos abordar ahí a toda la población en general. Y obviamente la población LGTBI no puede estar por fuera de este proceso, entonces estamos realizando o programando una serie de actividades este año para que ellos puedan acceder a algunos servicios. Dentro de ellos estamos promocionando unas pruebas de laboratorio, la prueba de VIH y serología, que obviamente no son obligatorias, que son gratuitas para esta población, que obviamente van acompañadas de procesos formativos y que lo que queremos es abordarlos de una manera integral desde el tema de promoción y prevención. Entonces lo que buscamos básicamente es poderles ofertar a esta población estas pruebas de laboratorio, pero también acompañadas de los procesos formativos, que es lo más importante, la prevención, el uso del preservativo como un medio de protección y de prevención para infecciones de transmisión sexual. Para las personas interesadas en hacer parte de la jornada de toma de muestras de VIH, se les recuerda que los requisitos a cumplir son mínimos, así como la gratuidad del procedimiento. El requisito es ser perteneciente a la población LGTBIQ+, las inscripciones las pueden realizar al celular 314-896-5137 o al 320-688-7032. Son unos datos muy básicos, se hace la inscripción previa para saber la cantidad de pruebas que vamos a aplicar y se va a hacer de forma personalizada, como para garantizar el anonimato, porque digamos que todavía hay mucho tabú frente a este tipo de situaciones, pero son muy necesarias estas pruebas, y hay que aprovechar que desde la Secretaría de Salud, desde Salud Pública, desde el hospital, nos están ayudando con estas pruebas y bueno, es de aprovecharlas. Entonces, se hacen las inscripciones, se toman los datos y nosotros ya los llamaremos para darles el día y la hora de la prueba. Desde las entidades organizadoras, se hace el llamado a la comunidad LGTBIQ+, del municipio, a participar de esta jornada. Además, resalta que realizarse la prueba no es sinónimo de estar infectado, por el contrario, es prevención frente a la enfermedad.